Vi la película de Kronos, es la primera película que dirigió Guillermo del Toro, entonces la pueden encontrar en Prime, ahorita que mencionamos Netflix, esta la vi en Prime. Y está buena, pero capaz si, o sea, si la ven, yo creo que es más como para de que voy a ver qué onda con la primera película de Guillermo del Toro, ¿verdad? O sea, le fue súper bien con la crítica, ganó su Ariel y estuvo, y pues lanzó a la fama Guillermo del Toro, pero sí se siente un poco vieja ya, o sea, se siente un poco ya anticuada, se siente así como una película que hizo un director, o sea, que es su primera película, ¿verdad? No sé si les ha tocado de repente ver la primera película de un director y dices como que, ay, como que tomas y las actuaciones, ahí como que no tan refinado, se siente igual, este, pero, pero en sí estuvo muy interesante, o sea, porque se ve, se ven ahí como que los, las cositas que dices tú, este, ay, mira, después lo vi en el laberinto del Fauno y ha hecho súper bien, o de que, ah, ya vi esta toma, pero en la The Shape of Water, o este, Este, ¿sabes? Entonces, la recomiendo, o sea, si quieren ver así la primera película de Guillermo del Toro, es una película de terror, si no saben de qué se trata, se trata acerca de, pues de, de un, de un señor ya grande que trabaja en una tienda de anticuedades y este, y se encuentra a una, se encuentra a un, un amuleto que tiene un bicho adentro que si, si te, si lo muerde, o sea, si te muerde, este amuleto, eh, te, empiezas a, a, como rejuvenecer, empiezas a rejuvenecer, pero tiene su lado, su consecuencia, porque pues, lo convierte como, no en vampiro, pero, o sea, sí, pues sí, prácticamente en vampiro, o sea, como que le da sed de sangre y de carne y de etcétera, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa, esa es, no sé si ustedes la han visto o saben cuál es. Sí, sí. Bueno, yo sí la he visto, eh, hubo un rato en que vi toda la filmografía de Guillermo del Toro, y justo lo que dices, ¿no? Yo, yo no había visto nunca Cronos, ya había visto el flamenito del fauno, este, y hasta, no, The Shape of Water no la había visto todavía, pero bueno, vi Cronos y dije, sí, es una buena película para ser su primera película, ¿no? Exacto. Obviamente, es una buena película para ser su primera película, pero tampoco es, es la obra maestra, ¿no? Sí, o sea, no. Obviamente perfeccionó muchísimo su técnica en todo, ¿no? O sea, en dirección de actores, en fotografía, en todo. Este, la historia creo que es lo que más me gustó. Creo que, creo que el hecho de, como, hacer algo vampiresco, como en cierto punto, nunca mencionan que son vampiros, pero sí es algo vampiresco, en México, bueno, de un mexicano, está súper bien. Y, pues creo que la he visto una sola vez en mi vida. Este, creo que no me quedaron ganas de verla más. Sí, 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 sí. Yo, yo la vi por, bueno, el cine de monstruos y el cine, así en general, ese no me gusta, pero la vi por la historia que se cuenta acerca de la producción de la película, de que Guillermo del Toro tuvo que, bueno, vender, o no sé si, sí, sí, creo que sí vendió su casa para poder producir su carro, ¿no? Su casa, su carro, pedir prestado, un chorro de dinero para poder hacer la película y pues le salió bien. Está bien, a mí me parece bien como historia del cine, del cine mexicano y como de los directores mexicanos está muy bien. Yo creo que la gente la aprecia por eso y en general es apreciada por eso. Sí, 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 sí. Es una buena película para ser su primera película, ¿verdad? Este, eso, eso es importante. O sea, para, o sea, si sale ahorita una película de Guillermo del Toro y es esta película, dirías de que, ay, güey, o sea, no, no sé, pero. No, 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 no. De nada, no, esta película no pegaría ahorita, para nada. No, 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 no.